La plantilla de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Nerva se concentrará todos los días a las 12 del mediodía por espacio de 15 minutos a las puertas del consistorio municipal hasta haber garantizado el cobro de sus nóminas en fecha y forma. Así se decidió ayer por unanimidad en Asamblea General Extraordinaria y se ha llevado a efecto hoy por primera vez. La causa principal de un posible nuevo retraso en el abono de la próxima nómina es la falta de interventor y tesorero, figuras imprescindibles en la Administración local para llevar a cabo el procedimiento de pago. Nos encontramos en la puerta del Ayuntamiento tratando de poner de manifiesto una situación por la que venimos atravesando hace más de un año. El Ayuntamiento no dispone de manera definitiva en la actualidad de una persona que se encargue de la tesorería y tampoco de la intervención, lo que conlleva inquietud en la plantilla y también como se nos viene dando el retraso en la nómina en el pago de nuestro salario. Ya en ocasiones hemos reivindicado esta situación ante los medios y aquí en la propia puerta del Ayuntamiento. Actualmente nos encontramos en la misma situación, vemos que se va a cumplir el último día del mes y que el retraso de la nómina vuelva a ser evidente, puesto que seguimos sin tener personas que desempeñen esas funciones y nosotros lo que reclamamos es esa puntualidad recogida tanto en el convenio de los trabajadores como en el reglamento de funcionarios. En nuestro medio de vida abogamos por que esto se cumpla de esta manera y nosotros lo que hacemos es insistir al Ayuntamiento en el que redoblen los esfuerzos necesarios para conseguir que estos cargos se cumplan y al mismo tiempo lo que nosotros estamos buscando es que es una solidaridad y una comprensión por parte de las administraciones supramunicipales para que nos ayuden, no solamente a los trabajadores del Ayuntamiento sino al pueblo de Nerva que en cierto modo se convierte también en el pagache de la situación porque sin la figura de esa intervención municipal no se pueden efectuar pagos a proveedores y temas tan importantes como pueden ser las ayudas sociales que desde el Departamento de Servicios Sociales se conceden a determinadas partes de la ciudad de nuestro pueblo que atraviesa por momentos muy difíciles. Nosotros solicitamos como decía una solución que sea estable y duradera y que no nos conlleve ese temor mes a mes de lo que va a pasar. El retraso se ha producido en diferentes momentos, hemos tenido la suerte de que un par de compañeras de nuestro Ayuntamiento durante un tiempo han ejercido con la mejor voluntad posible estos cargos pero llega el momento en el que hay que hacerle frente de una manera como decía estable, duradera y sólida para que no tengamos que pasar nosotros por tener retrasos en el alguno de la nómina y el propio Ayuntamiento por no quedarse operativo. Lo que creemos es importante es ponerle solución a esto de una vez por todas y en ese sentido pues convocamos en asamblea, ayer convocamos en esa asamblea y llegamos a la determinación de que era necesario concentrarnos en señal de reivindicación y en cierto modo también de protesta. A lo largo de todo este tiempo hemos venido manteniendo reuniones con el alcalde y con una parte del equipo de gobierno y le hemos hecho llegar nuestras inquietudes y la necesidad de que por fin se resuelva esta situación. Entendemos porque nos dicen que están haciendo todo lo posible pero creemos que es necesario hacer aún más fuerza y buscar ese compromiso que como decía es totalmente necesario de esas administraciones supermunicipales como pudieran ser la Junta de Andalucía o la propia Diputación. Creemos que es necesario que estén con nosotros, que se pongan de parte de los trabajadores y funcionarios de este Ayuntamiento y del propio pueblo de Nerva porque realmente es necesario. A la concentración han asistido también representantes de los grupos políticos que forman parte de la oposición en el Ayuntamiento de Nerva para solidarizarse con la plantilla de trabajadores, denunciar la situación actual y anunciar la propuesta en forma de moción para el próximo pleno a celebrar por la Corporación Municipal en la que piden la vuelta del interventor en el que en la actualidad desempeña las funciones de letrado como funcionario. Bueno pues primero quiero decir que estoy yo aquí porque como todo el mundo sabe la concejala de Izquierda Unida está en Huelva trabajando y no puede estar aquí pero que desde luego pues que cuenta con la solidaridad de ella y de todos los componentes de Izquierda Unida con los trabajadores del Ayuntamiento. Hace unos días hemos, o sea el lunes pasado, hemos registrado los grupos de la oposición un escrito para solventar provisionalmente el tema de la firma porque hay que aclarar que es un tema de gestión, un tema de firma y no un tema de que no haya dinero, yo no voy a entrar en las deudas ni cosas de esas, lo que es cierto es que los trabajadores no pueden cobrar su nómina no porque no haya dinero sino porque no hay una persona autorizada que firme esas nómina y que bueno nos hemos llevado la sorpresa de que el concejal tránsfuga del Ayuntamiento de Nerva puede hacer un escrito hoy aludiendo a yo no sé qué de juzgado y que por eso no pueden pagar. Bueno está claro que no pagan porque no le dan la gana, hay una persona en el Ayuntamiento que puede ser habilitado para realizar esas funciones y no lo hace precisamente porque el equipo de gobierno actual pues no le da la gana de con sus neuras y sus cosas de hacer las cosas como hay que hacerlas, entonces bueno nosotros lo único que esperamos es que se lleve a efecto y que los trabajadores los trabajadores del Ayuntamiento no tienen por qué pagar las consecuencias políticas de los gestores de este Ayuntamiento. Bueno pues nos encontramos ante un nuevo caso de nepotismo e incompetencia de Starcardial que nos tiene acostumbrados desde que hace más de un año y medio a empezar a la legislatura, un nepotismo y una incompetencia que únicamente se centran en algo que ya sabemos todo el mundo, en el caos financiero que vivía el Ayuntamiento de Nerva, en la inadecuada gestión que se hacía pero que lo único que nos queda saber a todos los nervenses es qué plan tiene él para solventar esta situación. Centrándonos en lo que nos ocupa hoy aquí pues estamos hablando de los empleados del Ayuntamiento de Nerva, unos empleados que sistemáticamente vienen sufriendo el retraso en el pago de sus nóminas sin que hasta el día de hoy Rafael Prado haya sido capaz de solventar esta situación. Una negligente actuación que incide muy negativamente en la vida, en el desarrollo y la vida de todos estos núcleos familiares que representan los trabajadores municipales. Todos sabemos que tenemos obligaciones a primero de mes, pagos, proyectos que cubrir y esto nos lastra muchísimo la vida de cada uno de los empleados y en este caso pues afecta a los trabajadores del Ayuntamiento. Todos tenemos una solución a mano, esta solución ha sido aportada tanto por los trabajadores como por Izquierda Unida, por el Partido Socialista y por Nerva. La solución es nombrar a Manuel Santiago Sánchez como interventor accidental para poder afilizar el pago de las nóminas tal y como contempla la ley. La ley contempla que si no puede después de acudir a los sitios que se acude a tener un interventor está facultado para solicitar que si tiene un funcionario del grupo a uno puede perfectamente desarrollar esas funciones de manera accidental. ¿Por qué no acude a esto? Porque sería reconocer el fracaso absoluto que ha tenido su gestión. Todos hemos asistido al linchamiento público que este hombre ha hecho sobre Manuel Santiago Sánchez y ahora darle la capacidad que legalmente le otorga la ley pues sería reconocer su estrepitoso fracaso. Rafael Prado en su ego infinito viene queriéndose erigir en el niño, en el cumpleaños, en el muerto, en el entierro y también en juez y parte de la vida de todos los nervios. Él decide lo que debemos de sufrir y lo que no a consecuencia de lo que él considera adecuado. Esta situación la hemos vivido expresamente, muy palpablemente en dos personas, en Manuel Santiago Sánchez y en Juan Barbarroble. Lamentablemente Juan Barbar ya no está aquí para defenderse de las calumnias y las insidias que ha vencido sobre él, pero Manuel Santiago Sánchez si está aquí no nos costa a día de hoy que haya sido una persona imputada absolutamente nada, ni inhabilitada ni siquiera, ni tan siquiera que haya sido requerida por un juzgado o administración para aportar documentación o prestar declaración al respecto y entonces la situación la tiene totalmente en sus manos. Esperemos de una vez por todas que empiece a actuar como requiere el pueblo, como requieren los trabajadores que cobre. Esperemos que bien el alcalde o el alcalde mérito tomen buena nota de esta situación y le den prontas y soluciones. Desde la Grupa Asociación Socialista de Nerva, pues hemos estado en la concentración con los trabajadores municipales, han estado algunos miembros prestando su apoyo, como no podía ser de otra manera, ante la justa reivindicación que está haciendo de que tiene el alcalde que buscar una solución lo más pronto posible para desbloquear el tema del pago de las nóminas a estos trabajadores. Nosotros entendemos que la solución la tienen dentro, le hemos mandado un escrito pidiéndole que nombre a un funcionario del Grupo 1 que lo tiene dentro de su plantilla y que le podría salvar el caso en este en particular. Mientras tanto, sí que él puede seguir buscando donde quiera, pero lo que no pueden los trabajadores del Ayuntamiento es quedarse sin cobrar. Por lo tanto, nuestra solidaridad más absoluta con la plantilla de trabajadores y comunicarle al alcalde que nosotros seguiremos insistiendo en que tiene que buscar la solución más pronto posible, que es la que nosotros le hemos indicado. Por su parte, el concejal no adscrito y teniente alcalde del Ayuntamiento de Nerva, Fran Vázquez, en un comunicado dirigido a la ciudadanía, detalla los acontecimientos de los últimos días, entre los que se encuentran el cese por voluntad propia de las dos funcionarias que estaban encargándose hasta ahora de las funciones de interventora y tesorera. Bueno, pues acabamos de estar con los trabajadores del Ayuntamiento en la convocatoria que han realizado esta mañana a las puertas del mismo, un poco para expresar su preocupación por la situación en la que está ahora mismo el Ayuntamiento, que carece de la plaza de interventor y de tesorero. Durante toda la semana se han mantenido reuniones con el Comité de Empresas, donde se le han explicado las gestiones que se están realizando y las posibles alternativas que nos están dando. Estamos a la espera de que en las próximas horas, tanto por la Junta de Andalucía como por Disputación, se tome una decisión que sea definitiva. Nosotros se lo hemos hecho llegar a ellos, que evidentemente nos preocupa el pago de las nóminas, pero nuestra preocupación realmente va muchísimo más allá. La situación del Ayuntamiento, como todo el mundo sabe, no la va a solucionar un tesorero y un interventor exclusivamente. Necesitamos el apoyo máximo de estas Administraciones para que venga personal que ponga en orden el desaguisado que hay aquí. Tenemos que empezar ordenando la contabilidad, realizando un presupuesto real y, bueno, a su vez, pues, evidentemente facilitará el trabajo diario del Ayuntamiento. Estamos a la espera de recibir las últimas noticias, de una respuesta definitiva y, a su vez, pues bueno, como en el comunicado que he sacado hoy en la web del Ayuntamiento, pues están aconteciendo unos hechos últimamente que, bueno, pues como digo en el comunicado, cada uno que saque su opinión, ¿no? Es súper extraño que a raíz de la última noticia de que la Cámara de Cuentas va a auditar el Ayuntamiento de Nerva, pues lo más llamativo de todo es que hay una denuncia puesta hace prácticamente cuatro meses en el que se le traslada a la Guardia Civil todas las irregularidades que se nos informan por agentes externos que había en la tesorería, en la intervención y en la secretaría y, bueno, el otro día estuvimos en Valverde y la denuncia no aparece por ningún lado. Estamos, al igual que buscando soluciones para el tesorero y el interventor, estamos intentando indagar a ver dónde está. Hemos llamado a la Guardia Civil y estamos también a la espera. Nada, desde el primer momento estamos, nuestra máxima preocupación ha sido el pago de las nóminas a los trabajadores, no se ha fallado ni ningún mes y así seguiremos, así que os iremos informando de las próximas novedades. Las concentraciones de la plantilla de laborales y funcionarios del Ayuntamiento de Nerva continuarán hasta que la Administración local encuentre una solución viable al problema, sin descartar otro tipo de movilizaciones de llegar a prolongarse esta situación.